¿Qué es lo que anda buscando, comisario? ¿Me quiere hacer usted el favor de decírmelo? ¿Qué anda buscando? Pero... ¿Pero por qué tira todo? ¿Pero qué es lo que pasa, Marimar? No, abuelo, no se ponga nervioso que yo no he hecho nada malo. ¿Conoce usted esto, señor Santibáñez? La pulsera de mi mujer. Esta es la pulsera. El único que puede ayudar a Marimar es el padrecito Torres. Y yo voy por él. No lo puedo ver. No es posible. Se asombra tanto, Juan. ¿Cómo vino a parar aquí la pulsera de mi esposa? Pues ella misma me la regaló. ¿Dices que Angélica te la dio? Sí, ella misma... No es el cuento, tendrás que decírselo al juez. No me cree. Usted tampoco, don Renato. ¿Cómo se la habrá robado? No, yo no me robé nada. Esa pulsera me la dio Angélica. Vaya y pregúntale si cree que es mentira mía. ¿Y estos collares también te los regaló la señora Santibáñez? Sí, ella y su hermana, la señorita Antonieta, me los regalaron desde hace muchos días. Les digo que les pregunten, pues. Por supuesto que les vamos a preguntar. Así que prepárate, ladrona. No me digas sí. Mi nieta no es ninguna ladrona. Ella no necesita robarle a nadie. Oye, nosotros somos probes, pero honrados. ¿Y esta pulsera? ¿Y estos collares? Ya ella me dijo que se los regalaron. No lo creo. Marimar se los robó en la hacienda Santibáñez. Por lo tanto, tendrá que irse conmigo en calidad de detenida. A mi nieta no se la pueden llevar. Lo siento, don Pancho. Pero Marimar cometió un delito y tendrá que responder por él. Ella no ha hecho nada. Aquí están las pruebas de su delito. Lo que se robó. No es cierto. Yo no me he robado nada. Todo eso me lo dieron Angélica y Antonieta. Bueno, ya muchacha. Vámonos. No. No, señor comisario. No se la lleve. No se la lleve. ¿A dónde me lleva? Por mi mamacita difunta. Le juro que yo no me he robado nada. Déjeme. Mire, déjeme para que le cuente cómo fue que Angélica me dio una pulsera. Eso se lo contarás al juez. Yo no tengo tiempo que perder. No, déjeme. No me lleve. A mi nieta no. A mi nieta no. No se la lleve. A mi nieta me la deja tranquila. Ay, eso es nada. Me la deja o le reban el pescuezo con mi macete. No, abuelo. No. Quédese tranquilo, viejo. Es mejor para usted y para ella. Deja a mi nieta. Déjela. Va, Pancho. Que te va a dar el pelele. Pacho, viejo. Siéntate, conciéntate. Ya, comisario, terminemos con esto. Sí, vámonos de una vez. No, no me lleves. No me lleves. Si no te estás tranquila, te pongo a las esposas. Marimar. Marimar, mi hija. Llévame a mí, comisario. Llévame a mí. La ladrón es ella. Y ella tiene que responder. Mi muerta me va a sacar de aquí. Mi muerta. Porque yo no me he robado nada. Ya estuvo, Suave. No, no. Pero ¿qué es lo que me estás haciendo? No. Quítamelo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos una vez! ¡Abuelos! ¡Abuelos! Marimar, mi nieta. ¡Ancho, Ancho! ¡Dios mío! Y tele ahora mismo a las esposas. ¿Para que se vaya corriendo? No, señora. Eso sí que no. Pero es inhumano. Dile la verdad, Angélica. Dile, dile que tú me diste la pulsera. Que tú la tiraste en el pango. Para que yo la agarrara con los dientes. ¡Díceselo! ¡Díceselo! ¿Es esta su pulsera, señora? Es mi comisario. Es mi pulsera. ¿Y estos collares de quién son? Son míos. ¿Usted se los regaló? Ella dice que sí. ¿Se los regaló sí o no? No. ¡No! ¡Está diciendo mentiras! ¿Por qué lo hiciste, Marimar? Pero si tú sabes que yo no me rube nada. Suéltela, comisario. No creo que sea necesario que tenga... ...esposada esta desdichada. ¿Usted responde por ella, señora? Sí. Yo respondo. Angélica, dile al comisario y a tu marido que tu hermana me regaló los collares. Que tú fuiste hasta mi jacala a llevarme tu pulsera. ¡Díceselo! 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 ¡Díceselo que me la regalaste! ¡Que me dijiste que era de la mamá de mi marido! ¡Que me la regalaba porque... ...porque nadie mejor que yo la podía tener! ¡Dile que... ...que la tiraste en un charco del ojo! ¡Y que me dijiste que se la sacaba yo de ahí con los dientes! ¡Me la regalabas! ¡Y yo lo hice! Yo la saqué con los dientes del fango. Porque de la mamá de Sergio. Por eso... ¡Por favor, diles! ¡Diles! ¡Está loca! ¡Se ha trastornado la pobrecita! ¡Tú sabes que me regalaste la pulsera! ¡Tú lo sabes! ¿Por qué no lo dices? ¡Tiene que haber enloquecido para decir todas estas cosas! Bueno, ¿y qué historia has preparado para justificar lo de los collares? ¡Me lo dieron Angélica y Antonieta! ¡Ellas me lo dieron de veras! Bueno, ya todo está aclarado. Vámonos. Se acabaron tus pechorías. Vamos a la comisaría. ¡No! ¿Te vas a decir la verdad, Angélica? ¡No la vas a decir! ¡No la vas a decir, niña! ¡Corazón! Por mucho que le ruegues, ella no va a decir la verdad. Esta era la trampa que te habían preparado y ha caído en ella, niña Marimar. Ha caído en la trampa de la señora Angélica. ¿Por qué hablas así, corazón? La señora Angélica sabe. Pregúntele a ella. No deberás hacerle caso. Corazón la defiende porque son iguales. ¡Pues sí! Somos iguales. Pobre y decente. Porque ni ella ni yo somos ladronas. Es verdad, corazón. Yo no me he robado nada. De veras no me he robado. Bueno, ya basta. Las pruebas no dejan lugar a duda. La pulsera y esos collares fueron encontrados en el jacal de esta muchacha. Y mientras no pueda demostrar lo contrario, será procesada. ¡No! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Díganle la verdad! ¡Díganle la verdad! ¡Díganle la verdad! ¡Corazón! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.